¿Qué tal? Bienvenidos, precisamente estamos continuando con la celebración porque no sé si lo sabían 2024, se cumplieron 20 años desde que se publicó por primera vez Churros y Palomitas tuvimos un primer recuento con Jorge Rubio, que fue precisamente principal arquitecto con el cual compartimos esa primera etapa y ahora vamos a hablar de una segunda etapa que empezó por allá del 2006 más o menos en adelante cuando en vez de lo que la gente leyera fuera en los medios, eran los blogs y desde luego ya la conocen, Cris, ¿cómo estás, Cris? Gracias por la invitación, Dani, gracias por tantos años, casi 20 años de acompañamiento, bloggerí y lo que le siguió Exactamente, y lo mencionaba porque Cris ha estado presente, digo, está continuando hasta la actual, creo que es la cuarta etapa si podemos catalogarlo, la cuarta, no digo, la cuarta etapa de Churros y Palomitas la primera fue escrita, después cambiamos distintos medios cuando estábamos con esa transición, concretamente publicamos con el Heraldo de León es cuando yo empecé a publicar las notas también en Blogger y después de esa etapa empezó a surgir mucho lo que eran los blogs de hecho a ti te conocí, tu nombre de pila en ese momento, Cris Lata ¿de dónde surgió ese nombre, Cris? Cris Lata surgió justo en el 2000, habrá sido 4 pues cuando el Microsoft Messenger, que lo comentaste en el video anterior de Churros y Palomitas Aniversario yo tenía una foto de perfil de que yo estaba mucho en mi etapa de arte pop de Andy Warhol y tenía mi foto así de diferentes colores y todos mis compañeros de la oficina decían que era la lata de Campbells entonces, bueno, pues ahí salió Cris Lata, Cris Lata y la gente me empezó a conocer como la lata y bueno, de ahí la intervención en algún programa de radio que se llamaba ¿en Morelia? en Morelia, reflexiones de una lata moderna que se volvió también parte, o sea, un blog y pues como era la lata también puede ser muy cinematográfica si ustedes son muy jóvenes y no saben que es una lata de cine, gogléenlo si no, aquí aparece, mira, de hecho yo tengo aquí se ve una de canes seguramente y entonces, pues nada así surgió el apodo y luego en las redes sociales pues era muy fácil ponerse Cris Lata como el usuario porque pues no había alguien que se llamara así y es que esa etapa de los blogs es algo de lo que quiero rescatar en este compilado para notar cómo ha ido evolucionando y cómo nos hemos ido adaptando como usuarios en ese momento la única red social que se me dio saber a Hi-Fi Facebook ya había rondado sí, en el 2004 ya se podía acceder de manera limitada en Estados Unidos si eras parte de una de las Ivy Leagues de las universidades de ese tipo se fue expandiendo poco a poco pero redes sociales como las conocemos actualmente no existían pero los blogs funcionaron de esa manera de hecho, tu blog ya lo mencionaste este, tenía ciertas funciones y a partir de las interacciones algo que yo honestamente extraño en este momento es como nos comunicábamos en vez de un mensajito de Twitter me metía, por ejemplo, hacías un post este, no sé, de películas porque seguramente hablamos de películas ah, está chido yo también vi esa película Párpados Azules también la vi en Morelia ¿te acuerdas? y es como interactuábamos o tú como interactuabas a través de los blogs con otras personas ay, claro era, era la visita de cortesía vamos a decir era, pero, pero de cortesía y era forzosa ¿a qué me refiero? que cuando tú descubrías un blog que te interesaba y dejabas un comentario porque la gente sí comentábamos entonces tú le dabas click al nombre de la persona y te llevaba a su blog y entonces empezabas a leerlo y así conocí yo a un montón de gente entre ellas Dan y varias de mis mejores amigas de hecho son de la etapa de los blogs Jenny de Femex estoy en Femex en mi fundación ahora con mis amigas gracias a Blogger a esa etapa en donde nos conocimos que ellas escribían sobre su vida yo escribía sobre mi vida y otras cosas entonces sí por medio de los comentarios y la gente de verdad sí leíamos las entradas de los blogs sí comentábamos y era una red social en el sentido que eran plataformas en las que conocíamos gente y no era la plataforma de ligue no porque en realidad sí leíamos y comentábamos a propósito de esto y les estoy diciendo yo soy heterosexual y mis muchas mujeres las conocí ahí en blog porque nos hicimos amigas ¿no? entonces fue una etapa divina una etapa divina me llama la atención porque ahorita decías la visita de cortesía y es que creo que la cortesía la educación que teníamos esas viejas generaciones Younger Gen Xers Millenials muy viejos tal vez porque hubo algunos Sí, Millenials ya muy viejos o sea de los primeros Millenials y de los últimos Generación X como yo Ajá y precisamente a partir de ahí hubo una cosa que en el blog empezamos a manejar y me acuerdo que fue la onda de que les voy a mandar como un ticket de cine con una invitación a distintas personas entre ellas Paxton por ejemplo el buen Christian desde luego Chris a los dos Eduardos uno de los cuales Montes que en paz descanse este no era tu turno carnal que nos adelantaste híjole pero bueno Harpo precisamente Álvaro este Maléfica Malévola Maléfico Maléfico no Maléfico era un hombre y luego había una mujer Yolanda que era como Malévola o algo así Malévola exactamente y que ella bueno era de esa parte bueno no me acuerdo empezamos a hacer algo que para mí se me hizo característico sí la actividad algo que eran los top 5 y esos top 5 era que cada mes cuáles fueron las películas que cada quien ahora sí que los empezaba a chingar y a molestar ¿Era mensual? era sí era mensual porque eran por ejemplo me acuerdo la de los cinéfilos iluminados porque en ese mes ganó Luz Silenciosa pero yo me acuerdo de los cinéfilos iluminados que era anual ¿no? el top 10 no 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 es que espérate mira es que ya no me acuerdo es que empezó como un wallpaper que se hacía una vez al mes conjuntando de los que participábamos y tal cual un wallpaper con las listas y la imagen representativa de la película que había tenido más votos cuando llegamos al año empieza a surgir el cinefil cinefiles que es donde ya eran las listas que yo los estaba molestando tu lista de 10 películas favoritas que se hayan estrenado de manera legal sí con las reglas en México o en el país en el que tú residas porque por ejemplo Carlos Reyes también otro que se nos adelantó él vivía en Estados Unidos en ese momento él tenía un blog buenísimo la fonoteca precisamente de música y él nos mandaba lo que había visto allá Edney también él estaba en Estados Unidos creo que estuvo primero en México y todavía en Twitter nos seguimos de vez en cuando pero fue esa etapa y nuevamente empezamos con los comentarios en los blogs luego de repente oye ¿qué te gusta de películas? y empezamos a socializar luego pues vamos a hacerlo más serios y surgió el cinefiles tú participaste en todas las ediciones impresas que pasaron del cinefiles ¿por qué? bueno ya ahí ya estamos hablando de que ya estábamos en la etapa Twitter ya estábamos ya habíamos pasado a una etapa en donde conocimos a un montón de gente aficionada al cine en Twitter y y sí seguían estas visitas de cortesía todavía en esa etapa ¿no? ¿y por qué? pues ¿por qué no? porque a mí siempre he admirado mucho lo que tú haces sí creo que Daniel es una persona súper talentosa y súper creativa y y pues compartimos este amor por el cine por ver cine y por hacer cine pues también estaría chido ¿no? pero por ver cine ¿no? más allá de que seamos o que más bien que nos dediquemos a hacer crítica en algún medio o algo así no nosotros literalmente vamos al cine porque amamos ir al cine y ver películas entonces independientemente de cuál sea nuestra profesión en el momento ¿no? actual y anterior porque ahorita pues no nos dedicamos a nada del cine ninguno de los dos ¿no? he trabajado en proyectos con Spike Jonze digo con Spike Lee entonces perdón pero me refiero a ahorita en estos momentos ¿no? este y seguimos yendo al cine con mucha regularidad ¿no? entonces yo digo que mis gustos o sea en lo que yo gasto dinero es en en cine ¿no? en viajes a veces pero pues no compro grandes cosas de lujo ni nada entonces si si vamos a los festivales Dan va a unos festivales yo voy a algún otro a ver películas a disfrutar a vivir todo lo que hay por ahí a conocer a lo mejor nuevos realizadores tú vas más por ese lado ¿no? también de ver lo que se está haciendo en México y yo la verdad es que disfruto mucho la experiencia de ir al cine entonces pues de alguna forma tú me invitabas yo no sé por qué ¿no? y ojo más bien ahí ¿por qué tú me invitabas a mí? sí no y la pregunta desde luego lo hice muy abierta para sacar los demonios de cada quien y es que vamos viendo la evolución y por ejemplo tú lo mencionabas con lo de tu blog y las participaciones en radio y por ejemplo ahorita estamos en una onda muy muy distinta me acuerdo que por ejemplo yo este el cine file llegó a tener 13 ediciones que simulaban lo impreso porque se diseñaba para que se imprimiera y me acuerdo que había diseños hechos explícitamente para que se imprimieran en la oficina y se gastara mucha tinta literalmente pero los diseños pero los diseños también tenían una identidad característica con la identidad del año yo trataba de catalogarlo de una manera mayor éxito menor éxito no sé se le echaban ganas pero lo que voy es que empezamos escribiendo empezamos integrando este sentido de comunidad que extraño porque en la manera que he evolucionado se ha vuelto muy binario porque antes era de no me importaba si tú veías otras películas yo veía otras películas en el cine files y en los top 5 era compartir perspectivas y algo que yo quiero creer que sigo haciéndolo hasta la fecha es ampliemos las perspectivas mientras más visiones tengamos yo no concuerdo tal vez en lo que a ti te gusta de cine romántico por decir algo tú no concuerdas en lo que a mí me gusta de cine de acción sin embargo pero entre los dos se hace una visión más rica y se amplían las perspectivas y actualmente a lo que me refiero es en vez de tener aunque tienes una riqueza para que publicas vídeos en TikTok que ahorita hacer un podcast nada tiene que ver con lo que fue hace 20 años por ejemplo ya ahorita grabas en un celular lo subes y se distribuye en todas las plataformas ya no es tan artesanal que bueno pero tenemos más voces y tenemos menos opiniones básicamente es te gusta algo o no te gusta y si te gusta lo mismo que a mí perfecto somos del mismo bando y si no te odio y me voy a pelear contigo y voy a decir que eres un imbécil en todas las redes sociales y es una característica muy triste porque ya es en vez de tener una riqueza de voces que normalmente era el propósito de los dosieres y veíamos por ejemplo las listas de Miguel Cane que él viene de periódico de Ernesto Díaz Martínez que me permitía republicar sus listas de Arturo Aguilar por ejemplo de Alejandro Alemán de Adriana Fernández que también publica en periódico y que no que se sale a veces como del clásico cliché de crítico de cine o crítica de cine de periódico ¿no? entonces ajá y era precisamente tener todas esas voces para que se conjuntaran y ampliar las perspectivas y era de repente ¿y cuál fue la que ganó? oye este sí y yo porque tenía las métricas y yo sé tú ibas a ver tu lista Rebeca Jiménez iba a ver su lista me queda claro que los que publicábamos y los que eran invitados les interesaba ver su lista y querían ver su biografía que era lo que yo como que quería creer no les podía ofrecer pago honestamente me hubiera encantado pero pues yo no sacaba nada de dinero hasta la fecha no sacó nada de dinero pero la cuestión es de que una manera de agradecimiento y de reconocimiento a tu persona y cada año les hacía una pues como una especie de dedicatoria yo sé que eso pues en pago es menos o sea más bien les quedó a deber por el tiempo que ustedes me ayudaban con las colaboraciones pero nuevamente era ampliemos perspectivas y entre todos con identidades características juntemos esas visiones ¿crees que esto este continúa ¿crees que se ha perdido o de qué manera crees que ha evolucionado? yo creo que ya existen pocos espacios colaborativos como tal ¿no? o sea estoy pensando o sea por ahí que veo que se hacen podcast de X y que invitan gente no lo veo tanto como espacio colaborativo lo veo como una invitación a mi programa en donde yo soy la dueña y señora ¿no? y está bien no estoy diciendo que esté mal pero pero de repente sí siento que sí hace falta la variedad de voces en esos en esos dosieres que tú hacías yo veía películas que no tenía ni idea de qué era y que nunca más iba a volver a ver o a escuchar más que en ese espacio porque eran muy de festival por ejemplo ¿no? y que a alguien le había gustado y que yo nunca había escuchado y que nunca volví a escuchar ¿no? o por ejemplo pasaban cosas muy interesantes como hablando de párpados azules que nos gustó mucho a Dan y a mí estoy segura que la incluimos en el dosier de ese año si es que ya existía dosier estoy casi segura de haber visto la imagen ¿verdad? y aparte salió en un wallpaper cuando eran porque empezó con los wallpapers o sea por la imagen por la imagen ¿no? él se llama Ernesto ¿no? Ernesto Contreras Ernesto Contreras se ha vuelto uno de los directores favoritos de esta pareja que está aquí y uno de los directores mexicanos yo creo que más relevantes y que ha hecho cosas muy suyas muy de autor y cosas como la de o con mamá o con papá que yo creo que fue por encargo y que bien güey también necesitas pagar tu renta ¿no? entonces ahí descubrimos a un director muy joven porque pues estamos hablando de párpados azules fue hace 18 años 7 años a lo mejor no sé entonces y esta parte también de ver cosas como por ejemplo con Miguel Cane es altamente probable que las películas de las que habla Miguel yo no las haya visto porque él habla mucho de cine clásico y en ningún momento me insulta por no tener los gustos que él entonces esta parte de poder ver una gran vamos a ver una amplitud de títulos para empezar y gustos que creo que es un poco lo que hacemos con Netflix and Chill o sea tenemos 6 que no son pocas 6 recomendaciones muy diversas y que hay gente que nos recomienda cosas y si podemos verlas las vemos y podemos hablar de ellas y nos gustaron o no porque también es democrático puede ser que lo haya visto y que no me haya gustado pero siento que así como espacios colaborativos no creo que existan ya ni siquiera los formatos adecuados para hacerlo porque algo que está por ejemplo los tiktoks los vídeos cortos los reels son espacios para consumir lo que fulanito o sutanita sugiere o su opinión pero luego si son muy iguales luego por ejemplo yo sigo algunas personas en tiktok que si dan recomendaciones que yo no recomendaría o que yo no tengo ni idea de que pero de repente he visto cosas interesantes por ejemplo hay una chavita argentina que habla mucho de películas románticas y que digo y mi hija con que poquita agua te ahogas pero perdón perdón yo he visto bastante no soy novato no me refiero a que digo esto no es tan bueno pero está chingón porque a ella le gustó y he visto cosas que ella ha recomendado que yo veo y que cero me gustan pero al menos fueron cosas distintas por ahí hay también otro chavo que hace unas comentarios de películas que no sé cómo sea pero tiene una voz así y habla quien sabe cómo que me sale de vez en cuando en tiktok que de repente digo ay mira esa película que está recomendando a mí sí me gustó más allá de los de siempre que está bien tener a los de siempre pero como hace rato platicábamos tú y yo tenemos que evolucionar tenemos que evolucionar y también se vale evolucionar en gustos y en forma en que consumimos ¿no? o sea nosotros seguimos viendo el cine porque nos encanta pero también tenemos Netflix en chill que hablamos de cosas que vemos en internet ¿no? entonces creo que también tenemos que evolucionar y siento que de repente como que o nos desaparecimos o nos estancamos haciendo lo mismo y no sé y fíjate es que es curioso regresando ligeramente a los juegos de comunidad porque para mí eso fue la parte nuevamente dentro de las cuatro grandes etapas de Churros y Palomitas no sé la primera fue muy este venimos en periódico y se publica y es texto escrito la segunda empezamos seguimos hablando de medios escritos estábamos en la etapa de transición en muchos aspectos pero de repente es este lo más valioso y que para mí sigue siendo lo más valioso ahorita es las personas que conoces pero no todo el mundo publicaba en internet la barrera era muy pobre en realidad era muy baja es ¿tienes un correo electrónico? sí publica haz un blog en Wordpress en Blogger en lo que tú quieras publica y actualmente como lo puedes hacer en cualquier red social Facebook si eres de los viejitos Snapchat si quieres mandar Nudes si quieres que se borren de volada y eres chavito TikTok pero de repente el dejar un comentario en Blogger en ese momento tú lo mencionaste la cortesía tenía un peso tenía una implicación porque una persona se tomó la molestia fíjense se tomó una molestia de hacer login con su cuenta de Google o de Yahoo o de lo que quieras y dejarme un comentario algo que no te toman ni 10 segundos para que puedas dejar un comentario ahora la barrera ha sido tan baja que alguien te deja comentarios para pendejearte para lavarte para la que tú quieras en un video que publicamos tenemos churros y palomitas en TikTok en una forma que no tiene cabida en YouTube per se de hecho esos videos no están en YouTube en YouTube está el formato grande el programa completo porque es otra plataforma pero por ejemplo si alguien nos deja comentarios y yo si hago hincapié en eso todos los comentarios que me dejan los respondo si yo he visto eso y si hay gente que comenta yo también creo que también yo me confieso que no en todos los no en todos lados comento no ya 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 se volvió el el que sigue el que sigue el que sigue y no en todos lados pongo corazoncito no en todos lados pongo like y también voy a decir una razón por la que ya muchas personas no ponemos likes porque nuestro perfil nos da la cuenta de los likes wey eso que no entonces es como muy intrusivo porque yo puedo poner like a algo que me gustó en ese momento como chingón apoyo ¿no? como en Twitter pero yo no quiero que se vea en mi perfil no quiero que la gente vea lo que estoy viendo porque es algo mío ¿no? porque lo pueden reinterpretar o sea yo lo usaba como bookmarks que para mí es a mí en mi caso en particular a mí no me importa o sea me gustó no me gustó y es de oye pero es un post este xenófobo le puse like porque es algo que encuentro interesante no porque lo estoy apoyando pero ahorita entiendo por qué quienes lo interpretan entonces estás apoyando al nazismo no sí sí entonces o ya llega un punto y que por ejemplo hay gente a la que sigo y que me gusta mucho su contenido y ya me vuelvo spam de poner likes ¿no? y este y casi no pongo comentarios a menos que porque siento que a veces o no los leen o si los leen o yo soy muy torpe en el celular y entonces también veamos que antes lo hacíamos en la computadora ahora lo hacemos en el celular y cuando ustedes muchachos lleguen a los más de los 40 se darán cuenta que hay que usar lentes para ver y que pues puedes ver el video pero ya las letras güey yo soy experta en poner disparates en mis comentarios en mi en mi whatsapp eso desde antes no digo que pero ahora peor ahora peor entonces como que dices y también no sé si sigue siendo así pero en tiktok era un espacio reducido para poner comentarios y a diferencia de youtube por ejemplo o de blogger en ese entonces podías poner ahí una un discurso una carta bagna si 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 y eso lo mencionabas porque de repente el blog tú te metías ahí en lo que estabas en la oficina nuevamente por eso el cinefile se empezó para perjudicar tal vez esos aspectos de quien te tenía la impresora del trabajo pero también era eso era de tengo mis tres minutos dos minutitos Milky Way y aquí voy a distraerme viendo algo y participaba de la comida incluso no comías enfrente bien godín comías enfrente de tu compu porque muchas personas hacen eso si 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 tal cual y bueno yo lo mencionaba porque estamos en esta etapa de transición yo lo veo como una etapa enfocada curiosamente en algo que se rescata de los medios impresos el sentido de los comentarios el sentido de que por ejemplo los dosieres yo los ubico mucho porque fue una etapa que yo quise mucho que ahorita de repente es otra etapa y fue parte de la pandemia porque hicimos todavía el último dosier fue en la pandemia creo y después este había quienes me decían ay es que yo veo solo cosas en streaming o porque hay pandemia pues muy pocos nos animábamos tal vez a ir todavía a las salas de cine y yo lo entendía pero también era de hagamos pausa estamos en otra etapa en otro momento pero eso también afectó la manera en la que interactuamos parte es lo que mencionábamos ahorita la interacción es más fácil de hacerse pero tiene menos peso porque nuevamente el nivel de el nivel de entrada los requisitos para hacerlo son tan bajos que aparte te encuentras con bots te encuentras con personas que están o sea en el tiktok del podcast de tecnología cuando hablo de algo de ciberseguridad y a mí el ingeniero fulano me resolvió el problema y yo son bots que están viendo dónde van a dejar comentarios para tratar de acarrear y robar cuentas y tristemente en eso se convirtió la mayoría de los comentarios y esa comunidad se ha ido desvaneciendo de repente quienes pueden lucrar con ella y me refiero a los que hacen programas por ejemplo para youtube en particular este que ah claro y yo te aprecio a ti amiguito porque me estás dejando una donación en youtube me van a decir eso no es muy diferente a pedir dinero en patreon bueno si y no pero la cuestión es que de repente la comunidad ya se hace porque estoy pagando y tristemente es lo que está pasando ahorita en youtube concretamente de que si yo no pago para generar clics o vistas no voy a tener clics y vistas y para pagar por eso necesito que la gente me vea y aparte me dé dinero como en facebook y como en instagram exactamente ese es el punto que no teníamos en blogger porque en aquel entonces es no pagabas pero dejabas dejabas que google te indexara tu información para que la gente te encontrara y ahora la mejor información está detrás de un muro de pago porque lo que está gratis usualmente es basura o mucha publicidad o de a tiro no tiene nada de valor o si tiene cosas de valor pero la gente no lo ve porque el algoritmo no lo muestra yo creo que hay un montón de cosas de valor que no son populares porque lo ven tres personas porque el algoritmo insisto no lo muestra entonces esos consejos de ay has contenido de valor para que instagram lo van a notar no bueno es cierto no es cierto y por eso sabemos que y la gente lo decimos no hagamos famosos a estúpidos que pasa no me digan que el contenido de valor como empezó tiktok era mucho de valor era gente bailando y había bailes muy padres y todo pero no era contenido de valor no me aportaba nada bueno si claro me aportaba diversión que también eso tiene mucho valor y no se lo quito porque ahora yo no veo a nadie bailando afortunadamente ya no me salen pero sé que sigue existiendo y los más famosos de tiktok son tonterías pero para ellos será contenido de valor yo lo dudo mucho entonces no necesariamente el contenido de valor es el más popular y hay y yo sé que muchos retractores de gente famosa de tiktok que hable de cine dirá que el contenido de valor de esas personas no son contenidos de valor y son famosos yo ahí si difiero porque al menos a mí estas personas que no estoy diciendo que no sé si hay un chavo que se llama Manu Styling Manuel hace gran contenido de valor sobre moda y hace producciones en tiktok de historia de la moda y le mete un montón de referencias da una clase de moda en cada tiktok y si es famoso pero no es tan famoso pero no sé no lo veo explotando con millones de vistas como otras personas que bailan entonces si hay contenido de valor en tiktok por supuesto que lo hay y esas personas muy famosas que hacen comentarios no voy a decir críticas comentarios de películas a mucha gente le molesta porque son muy famosas pero para muchas personas si son contenidos de valor y bueno ahora sí que también cada generación tiene y lidia con el tipo de contenido que le gusta que favorece a las mayorías porque también están mucho en los nichos y un agradecimiento por ejemplo a un camarada que yo le hacía unas preguntas sobre lo del blog y le agradezco mucho por sus palabras porque decía a final de cuentas Churros y Palomitas es un nicho y a mí me encantaría que fuera un nicho muy grande y me encantaría vivir de esto llevamos más de 20 años trabajando en esto Chris grabamos hace unos momentos Netflix en Chile estamos cerca de los 100 episodios y suena muy fácil ¿cuántos meses hemos interrumpido la transmisión? Ninguno o sea tenemos 100 meses trabajando juntos o sea esto significa más de 8 años o sea para que lo pongan en perspectiva entonces de repente o sea me corrijo en cuanto hace rato que dije que no trabajábamos en nada de cine pues bueno Churros y Palomitas es un trabajo pero a lo que me refería y Netflix en Chile por supuesto también a lo que yo me refería es a nuestro trabajo Godín pues ahí sí rectifico mi comentario anterior pero porque creen que si no publicamos de manera gratuita hay que decir en algún medio ya no somos personas serias o no nos dedicamos a eso y aunque no nos pague nada que también en este caso pues no o sea es por el amor al arte y está bien o sea yo creo que por ejemplo hay gente que en TikTok empezó a generar dinero con campañas que los invitaron pero esta también la figura del influencer es efímera va a ser más efímera y al final pues vienen patrocinadores también yo creo que muy de nicho o sea a menos que seas una persona joven que tenga una gran audiencia muy joven para TikTok y te estoy hablando de joven o sea por ejemplo yo sé que Jessini tiene campañas con diferentes marcas para mí es joven pero ya no es tan joven tiene 30 años ¿no? entonces pero sí tiene contenido patrocinado y a mí me da mucho gusto porque es alguien que su contenido de valor es hacerme reír es lo que te aporta claro a mí me aporta carcajadas o sea he llorado en la risa con videos de ese señor de ese joven suelo ¿no? entonces está bien que las marcas apuesten ¿no? pero sí quisiéramos que estos nichos también tuvieran algún sostén económico porque sí se sí se sí se consume sí se consume aunque sea por pocas personas ya hay audiencia fiel sí existe pero es corta y eso curiosamente nos lleva de regreso y ya para cerrar esta pequeña charla con lo que ha pasado ¿cómo se empezaron a forjar comunidades? en este caso hablábamos del caso de los blogs Twitter en sus inicios tenía mucho esa onda ahorita Twitter es una porquería tristemente se ha convertido en una de las peores redes sociales que hay porque nuevamente tienes que pagar para que te lean tienes que pagar para leer a las personas que tú sigues o sea ya es una explotación y tristemente eso es lo que ha derivado en muchos el manejo de la comunidad lo mencionaba yo con los que tienen programas de YouTube y básicamente te leo porque me estás dando dinero y es de antes cuando empezamos con los blogs lo hacíamos por gusto y hacíamos un montón de esfuerzo digo nuevamente churros y palomitas shameless blog sí si yo no le hago promoción nadie más le va a hacer pero pueden ver la calidad y la variedad de contenido que se ha hecho en todo este tiempo y reto a cualquier persona que trabaje en medios profesionales a que le ponga peros a esto en lo que se hace en video en lo que se hace en audio en lo que se hace en impreso en lo que se hace en diseño los reto literalmente para que vean y me digan que seguramente pueden hacer cosas mejores no me queda duda pero a que digan de que por el hecho de que no cuesta nada el acceso a ese contenido es malo y precisamente es la cuestión antes estaba ese espíritu de comunidad de hagamos algo y lo compartamos y ahorita eso es lo que a mí me gustaría ver en el futuro a ti Cris ya para cerrar ¿qué es lo que te gustaría ver hablando de la evolución no necesariamente de los medios que consumimos pero tal vez del internet y cómo interactuamos en estas comunidades ¿qué es lo que a ti te gustaría ver? no sabemos si sea algo tangible o imposible en un futuro en la manera en la cual evolucionan estas interacciones pues a mí sí me gustaría el sentido de comunidad que regresara pero lo veo muy difícil porque ya no existe o sea yo creo que ahorita las redes sociales son es es la nueva televisión y es exactamente igual son grandes estrellas que son pocas y que las vemos allá atrás de una pantalla ¿no? o sea no veo la diferencia entre la televisión de antes y mi pantalla actual en TikTok entonces si sigo a alguien me acaba de pasar algo muy chistoso y sí están haciendo comunidad pero no entre nosotros sino entre alrededor de las de las estrellas hay un podcast que se llama Seis de Copas que descubrí por una chava que se llama este esta Priscila Arias y yo no conocía ninguna de las otras y entonces las he visto en YouTube y luego Priscila hace cosas con 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 sus amigas y entonces me pasó algo muy chistoso coincidimos en un evento y y hay una chava que se llama Diana y yo la saludé pensando que era alguien que yo conocía ups y me di cuenta que yo no la conocía o sea yo la conocía como en la televisión yo sabía quién era ella y pensé que era mi amiga pero no era mi amiga es alguien que veo en TikTok o en más bien en Instagram y y claro entonces ella sí está creando comunidad pero su comunidad no nos conocemos entonces en realidad eso fue entonces me acerqué y le dije oye me pasó algo muy chistoso te saludé pero tú no sabes quién soy yo pero yo sí sé quién eres tú y me causa esta sensación rara de como cuando ves a un actor en la calle y que dices ay claro lo conozco dices ah no no es mi amigo es el actor de tal telenovela güey no me pasó esto entonces ellas sí crean comunidad alrededor o sea se regalan dudas o sea es la comunidad pero entre nosotras no nos conocemos y entonces eso es lo que extraño y no creo que vaya a suceder que era diferente a blogger porque hacíamos comunidad no alrededor de Cris hacíamos comunidad alrededor de blog de Cris pero nos conocíamos todos y todas teníamos el blog role perdón este al lado estaba cabrón porque teníamos recomendaciones de blogs y entonces al final todas y todos nos conocíamos y hacíamos comunidad blogger no era la comunidad de Cris era la comunidad blogger entonces no creo que eso suceda fíjate y aunque me gustaría yo creo que vamos a terminar haciéndolo en nuestros clubs de la tercera edad en donde nos juntemos a leer y hacer yoga con un maestro súper hot que yo siempre insisto y a visitar el parque de Chapultepec de la tercera edad que tienen que ver Chirros y Paralomitas perdón Netflix y Chill para ver de qué estamos hablando y bueno ya para cerrar y nada más una anécdota porque ahorita de lo que mencionabas es curioso porque algunos de mis mejores amigos los conocí a través de blogger por ejemplo me acuerdo cuando te fue a visitar a tía Morelia claro yo viví en León fui a visitar a Cris en Morelia qué tan lejos puede ser tampoco es tan cerca que digamos pero tres horas son exactamente y nos lo pasamos muy bien un fin de semana ya después en los festivales de Morelia a Paxton me acuerdo y era como meme de Game of Thrones cuando se conocen el Kingslayer y no sé figuras que los conocías por su fama ah tú eres el famoso Matarreyes o cosas así me acuerdo cuando conocí a Paxton que nos conocimos en una función de la cineteca de una película de Lars von Trier y tal cual él me hizo el favor nos pusimos de acuerdo los boletos entras yo me escapé de la chamba para ir y de repente Paxton Dan Campos qué tal y ya ahí al lado de la sala de cine y cosas que ahorita lo ves si es así conoces a alguien en TikTok pues ya lo ves pero en aquel entonces si ponías foto del perfil te iba bien porque muchos no lo hacían pero nuevamente el espectáculo era muy padre pero bueno vamos a ver cómo evolucionando esto Cris muchas gracias gracias por acompañarnos gracias por este tiempo gracias por tus palabras y desde luego gracias porque tú has sido parte muy activa lo mencionaba desde cuando empezó la etapa de los vlogs y hasta la fecha y tal vez no lo digo mucho pero en serio que aprecio desde luego tu amistad tu tiempo tu cariño tu dedicación y pues más bien todo tu ser para tratar de englobar y todo lo que nos has dado aquí en Churros muchas gracias por ser parte de esta historia pues gracias por invitarme a ser parte de esta historia y la verdad que también ya es parte de mi historia o sea no nada más es parte de Dan también es parte mía porque tenemos muchos años haciendo esto me dolió la espalda nada más de pensar eso y dónde está tu bastón entonces y muchas gracias a las personas que nos siguen desde hace mucho tiempo ustedes saben quiénes son y las nuevas personas que van llegando pues también bienvenidas bienvenidos bienvenides y muchas gracias Dan y gracias por tu esfuerzo y por tu creatividad que aportas aunque seamos poquitas que las vemos sí la apreciamos y la valoramos mucho pues muchas gracias y desde luego gracias a todos los que nos apoyan en Patreon y van a ver sus nombres a continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!